...y yo que ya lo que tengo... ¡Un tren! ¡Parte! ¡Una ciudadana! ¡Dios, perdón! ¡No nos faltan un remienda! De una... ¡Pero, pida! ¡Cállate! Que está con un... De una... A una B, con una velocidad constante de 90 kilómetros. Vamos a llamarle a este... ¿Cómo le llamamos a este? ¡V.A. ¿25 metros por... ¡Ah, que no te hace falta, cabezas! ¡Shh! ¡No, pero por si acaso! ¡Una hora más tarde otro tren para tener la ciudad con velocidad de 120 kilómetros! ¡Ah, no, no sé si hay problemas de tren durante el colegio! ¡No te hace falta! ¡No te hace falta! Los problemas de... ¿Cuánto es 120? No sé. ¡Está igual! ¡Pues esto no lo da! ¡Es que no da igual! ¡No me hace falta! ¡Sí, da igual! ¡A mí la distancia da igual! ¡No! Yo lo planteo así y estaba bien. ¡Sí! ¡Pero no salía! ¡Y el mío está bien también! ¡Pero es que me dice que... ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡El espacio de A! ¡140! ¡Es que me rozan los pezones y no... ¡Está excitado! ¡Al fin avais otra vez, o sea! ¡El espacio de A este es 0! ¿Vale? ¡No! ¡Sigue el inicial! ¿A cuánto está? ¡A 250! ¡Ahora! Entre A y B, hay algo que está a 250. Eso tiene que estar bien. Ah, eso sí. Y ahora el otro. El otro está la distancia, que es lo que queríamos calcular, ¿no? Que le viene a más, ¿cómo le llamo? Yo he puesto el surullo, como todo bien. Surullo. Es que se me ha quedado. Y yo lo he puesto esto bien. Ay, eso es así. Ahora, lo que está más tarde es así. Y ahora, el espacio de los dos tiene que ser igual. Ahora, lo que calcula la T en 90 y ya está. Ahora me dice que se encuentra... Se cruza en una distancia 250 kilómetros. Es decir, cuando es guía 250... ¿Cuánto tiempo se ha tirado hoy? 2,8. Y si lo quiero hacer yo, pues no me fío. 2,7 periódicos. Que no me... Que no me compila. Qué mierda. Son 2,7 dos horas. Entonces, me tiene que quedar... Que 90... Por 2,7 dos. Igual a surullo. Espérate, espérate. Me he pegado a surullo. ¡Ah, Dios! Esto es negativo. Pero he puesto positivo. No, no, esto es negativo. Va para el otro lado. Yo he puesto los dos positivos y quedan. No, no, no. ¿Te has puesto los dos positivos y quedan? No, no, porque tengo un par de huevos. Y me da la solución directamente, chaval. La solución directa. Porque te da hasta mal. Este. Ah, antes de matar. Esto te lo que da hasta mal. Sí, me ha dicho que no me puede dar ni el procedimiento más. ¿Pero qué te ha dicho? Me ha dicho que el procedimiento es muy extraño, pero que como está bien, pues lo tiene que dar a tupe. Pues ya está. No sé que te crees. Pues yo, pues para ver otro procedimiento, porque... Si me dice que es extraño. Y a mí me da 433,2. Ahí, te lo que da. ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien!